La Copa-Coba va más allá del deporte. La competición no es el fin, es el medio. Nuestra intención hoy no es hablar de productos, sino de valores. Valores que forman parte de la razón de ser de nuestra cooperativa. Un proyecto colectivo fruto del liderazgo ético y de la suma de muchas voluntades y esfuerzos. Ellos apuestan por la salud, aunque el deporte intrínsecamente ya aparece a la salud, pero ellos hacen unas campañas específicas para fomentar otro tipo de hábitos aparte del deporte. La Copa-Coba ha sido primero una guía para nosotros, pero edición tras edición ha ido siendo un reflejo del trabajo que tenemos que hacer las federaciones en nuestro día a día, en nuestra temporada a temporada. El esfuerzo yo creo que es importante, pero no es importante para llegar, es importante para estar. Y lo importante es estar. Gracias por ver el video.